Imaginaba hasta que ese día con mucho cariño yo las recibí. Fueron unos días, pasaron volando, luego la tristeza volvió hacia mí. Yo no imaginaba hasta que ese día te costara tanto, tanto regresar. En esa carita llevaba tristeza, también alegría, también soledad. Por eso te canto, para que comprendas, que yo jamás nunca la voy a olvidar. Aunque pasen meses, y aunque pasen años, siempre en mi memoria la voy a llevar. Por eso te canto, para que comprendas, que yo jamás nunca la voy a olvidar. Aunque pasen meses, y aunque pasen años, siempre en mi memoria la voy a llevar.